hola a todos cómo están hoy en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer este tulipán abierto es muy sencillo y muy rápido para hacerlo y lo puedes hacer en cualquier tipo de hilo que a ti te guste y también puedes utilizar los colores de hilo que a ti te gusten el tulipán se puede utilizar para hacer diferentes proyectos y bueno si son nuevos por aquí en mi canal los invito que se suscriban activen la campanita de notificaciones para cuando suba un vídeo les llegue la notificación y bueno pues vamos a empezar voy a utilizar estambre o lana del número 4 y también voy a utilizar alambre calibre 26 y para el tallo voy a utilizar un palillo de brocheta también se puede utilizar el alambre y pegamento caliente también puedes utilizar pegamento frío vamos a empezar vamos a hacer una cadena y ya que terminamos de hacer las 10 cadenas nos vamos a saltar dos cadenas y vamos a meter el gancho en la cadena número 3 y vamos a hacer un punto bajo en la siguiente cadena vamos a hacer un medio punto alto este hilo se pasa hasta el final aquí vamos a hacer cinco puntos altos uno en cada cadena metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto alto así vamos a continuar vamos a hacer los cinco ya que terminamos de hacer los cinco puntos vamos a meter el gancho en la última cadena y vamos a hacer 10 puntos en la misma cadena ya que terminamos de hacer los 10 puntos aquí vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí vamos a hacer 5 puntos 1 en cada cadena ya que terminamos de hacer los 5 puntos ya que terminamos de hacer los 5 puntos metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un medio punto este hilo se pasa hasta el final en la siguiente cadena vamos a hacer un punto bajo vamos a meter el gancho en la última cadena y vamos a hacer un punto deslizado un punto bajo aquí vamos a meter el alambre en la siguiente cadena y vamos a meter el gancho en la misma cadena y vamos a hacer un punto bajo en la siguiente cadena vamos a meter el gancho en la misma cadena y vamos a Aquí vamos a hacer un punto bajo en cada cadena, vamos a hacer un total de 11 puntos, aquí ya hicimos 2, metemos el gancho en la siguiente cadena. Ya que terminamos de hacer los 11 puntos, vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer 2 puntos en la misma cadena. Metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer 2 puntos. Metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer 2 puntos. Aquí en la orilla hice 3 aumentos, vamos a continuar, vamos a hacer 1 punto en cada cadena hasta llegar a la orilla. Metemos el gancho en la última cadena y vamos a hacer el último punto. Vamos a cerrar la vuelta, vamos a meter el gancho en la cadena del primer punto bajo y vamos a hacer un punto deslizado. Aquí ya podemos cortar este hilo. Vamos a sacar este hilo hasta el final y lo vamos a ajustar para que forme un nudo. Este hilo lo vamos a enredar aquí en el alambre. De estos pétalos vamos a hacer un total de 6 pétalos. Vamos a hacer los pistilos. Vamos a cortar un pedazo de alambre de 18 centímetros. Vamos a cubrir la parte del centro, nada más un pedazo. Aquí le vamos a poner pegamento y vamos a ir enredando nuestro hilo. Al final le ponemos pegamento. Vamos a hacer 2 partes más igual a esta. Aquí ya tengo las 3 partes. Ahora vamos a unir estas 3 partes. Aquí vamos a torcer los alambres. Vamos a ponerle el pegamento y vamos a poner el palillo. Aquí acomodan su alambre. Aquí vamos a utilizar este hilo en color verde. Aquí vamos a ajustar las vueltas. Vamos a poner la primera vuelta aquí donde termina el palito. Aquí ya vamos a empezar a poner los pétalos. Los vamos a poner en esta forma. En este espacio vamos a poner el otro. En este espacio vamos a poner el otro. Ahora sí, con este hilo le vamos a ir dando vueltas aquí bien pegadito a los pétalos. La hoja ya la hice en uno de mis videos. Si aún no has visto ese video, te voy a dejar el link aquí abajito de este video en la cajita de información. Y también te voy a dejar el link aquí en la i. La hoja la vas a poner al autor que tú gustes. Yo la voy a poner en este autor. Aquí le voy a poner pegamento. Vamos a continuar cubriendo el palito. Así vamos a continuar hasta llegar acá a la orilla. Ya cuando llegamos aquí a la orilla le vamos a poner pegamento. Aquí ya podemos cortar este hilo. Aquí en la punta lo vamos a asegurar muy bien con pegamento. No vayan a tocar su silicón para que no se les haga blanco. Aquí ya acomodan su tulipán. Y bueno pues así es como queda. Espero y les guste. Si te gusta este video recuerda darle una manita arriba. Comparte el video para que llegue a más personas. Déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.